¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigo roteando y no me siento, no me solitario! ¡Día a día! ¡Mi tiempo se acerque! ¡Y en 23 minutos y medio manda a la Academia Racing de Córdoba 1! ¡Latense 0! ¡Cuántos tonos más se abrieron! ¡Le pegó al arco! ¡Camino! ¡Pelota para Leva! ¡Le queda el empate a Leva! ¡Le pega a Leva! ¡Camino! ¡Está invitado Rojas! ¡Esta sí tiene que ser Rojas el empate! ¡Y va Rojas el remate! ¡No puede ser! ¡No puede ser Rojas! ¡Soy Camino a Alperito pegando de Estalera y está habilitando de Opaz! ¡Camino! ¡El devorte que va a tomar, saca la pelota media otra vez Camino! ¡Con Diva Grayer! ¡Y el tío nomás cuidando bien en el centro! ¡Oh, pifió! ¡Le queda el gola a Grayer! ¡Gol! 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 Dos tres minutos de este segundo tiempo un garrafal, grosero error de la defensa de Racing y empata Platense Platense 1, Racing de Córdoba 1, la amenaza se la deja luego que la pica y va a centro, Camino Camino que la pierde, gol 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 de Platense y lo van a buscar a Purchi, no hubo falta sobre Camino lo cargaron a Camino va a venir el centro la tiene Caminos en sus manos allí va buscando Racing otra vez penal, epa, penal, ahí está penal para Racing el remate de Berto, la gol 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 de Racing Berto la de penal a los 36 minutos vuelve a poner a los dos en el descenso empatado el partido Platense 2, Racing 2 atención, con esta viene el remate al arco Guirre que va a rebote y gol la línea, ahí está Guirre increíble increíble lo que ha salvado el arquero y ahora qué pasa Purchi sí, ahora se pegan todos por abajo hay una agresión de Velázquez bueno, bueno aquí varios se van a tener que ir te digo, eh ahí va Berto la toca, tiene el gol Benítez es lo que acaba de perderse Racing Berto la que toca y viene para Benítez Benítez se mete en el área Rafael Purchi con el pitazo final decreta el descenso de Platense y de Racing señoras y señores Racing de Córdoba y Platense acaban de descender seguramente el partido podía terminar 4 a 4, 4 a 3 pero nunca 2 a 2 sí, estuvieron tan cerca de Zafar de quedarse en la categoría y hasta de pelear por un ascenso que a uno le cuesta entender cómo es que los dos juntos se fueron la verdad que estoy choqueado estoy sincero es una situación de que no sé cómo son los otros resultados estoy muy choqueado en este momento me parecía un partido de barrio atacábamos los dos los dos jugados los dos doloridos creo que descendemos los dos injustamente por la campaña que hicimos pero bueno el campeonato está hecho así de entrada era para todo igual y bueno, nos tocó a nosotros este equipo por lo menos después hoy se puede ir a dormir tranquilo que en este campeonato dejó la vida de que hoy Platense se vaya al descenso no es culpa de este equipo solamente ¿es justo este descenso, Carlos? yo te puedo hablar de la última etapa y de la última etapa te digo que es totalmente injusto porque un equipo que termina primero en su zona indudablemente que no podemos hablar de justicia pero bueno venimos arrastrando un muy mal promedio que no nos alcanzó con los 25 puntos para mantener la categoría aquí dentro de la cancha fueron dos equipos que se jugaron fueron 22 leones brindaron un buen espectáculo jugaron por la madre es decir deben haber jugado por la madre por todos los que se quedaron en la casa que son de verdad y que te quieren y que te esperan si me voy con bronca porque creo que fuimos superiores i, believe, and in the ghost creo en un mundo mejor para los dos i, believe, and in the ghost creo en un mundo mejor para los dos